El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 12.7% en los primeros ocho meses de este año, en comparación con el mismo periodo del 2022, debido a la reducción de las exportaciones y las importaciones, informó el Banco Central nicaragüense. El déficit comercial global acumulado al mes de agosto resultó de 1.178.2 millones de dólares, menor en 12.7% con respecto al registrado en igual periodo del 2022, detalló el Banco Emisor del Estado en un informe sobre comercio exterior de mercancías. La reducción del 12.7% en el déficit comercial entre enero y agosto pasado es debido a una disminución de las exportaciones y de las importaciones, precisó la entidad monetaria. Las exportaciones totales de mercancías y de bienes de zona franca a agosto sumaron 5.304.9 millones de dólares, para una reducción del 2.3% con respecto al mismo periodo del 2022, según el Banco Central. La reducción en el valor exportado en el periodo de enero a agosto se debió a la baja del 7% en las exportaciones de zona franca, que superó el crecimiento del 2.2% en las exportaciones de mercancías, explicó la fuente. En tanto, las importaciones de mercancías y de bienes de zona franca a agosto totalizaron 6.483.1 millones de dólares, un 4.4% menos que las registradas a agosto del 2022, indicó el Banco. Esta disminución fue consecuencia de la reducción de las importaciones de petróleo y derivados, que superó los incrementos registrados en bienes de capital y bienes de consumo, de acuerdo con el informe. Por su parte, las importaciones de insumos y materias primas bajo el régimen de zona franca disminuyeron un 19% en términos interanuales, principalmente para la industria textil, agregó. Para Noticias 12, Luisa Centeno.